de la fiebre del Mundial Rusia dos mil dieciocho. A partir de ahora vamos a presentarles una nueva sección con nuestro compañero Armando Gómez. Se les va a estar bien pendiente de todo lo que pase en el Mundial de Rusia dos mil dieciocho. Bienvenido Armando. Un gusto saludarte Gustavo a a usted y a toda la teleaudiencia de CB veinticuatro. Por cierto también empieza una quiniela a ver quién es el próximo campeón del Mundial en la redacción de CB veinticuatro. Usted ya ha visto números así que ya empieza haciendo trampas Gustavo ya está haciendo a maños. Sí aquí estaba viendo las cifras y también los pronósticos que que se tienen de quién podría ser este ganador del Mundial de Rusia dos mil dieciocho. Pero Armando cuéntanos qué nos vas a traer en cada edición. Bueno vamos a contarnos un poco los detalles vamos a tratar de hablar de las ciudades vamos a tratar de 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 resumir el día a día de este Mundial el Mundial número veintiuno el vigésimo el vigésimo primer Mundial en la historia de la FIFA y el primero que se desarrolla en suelo ruso prácticamente en este Mundial tiene varias particularidades más de doce selecciones regresan después de varios años de no estar en un Mundial precisamente vamos al epicentro de la información vamos hasta Rusia vamos hasta Moscú a unos cincuenta metros de la Plaza Roja con nuestro compañero Tony Arias el periodista Tony Arias de Colombia Deportiva adelante Tony. Armando qué gusto saludarlo a usted y a todos los que nos observan a través de CB veinticuatro así es aquí estamos para la cobertura de este Mundial de Rusia dos mil dieciocho en esta posibilidad también que tenemos de saludarlos a través de CB veinticuatro aquí con el museo histórico atrás y también con la estatua de George Sukov un héroe de guerra tuvo participación en la segunda guerra mundial y aquí es muy reconocido entonces en Rusia muy cerca del Kremlin y también de la Plaza Roja es donde estamos entonces transmitiendo en este momento para contarles de lo que hemos vivido primero muchos latinos aquí mucha presencia de latinos escucha mucho idioma español por todo lado muchos colombianos peruanos hemos observado también argentinos y también muchos costarricenses por supuesto que nos hemos topado aquí en Rusia previo a lo que va a ser el partido que por cierto tuvimos acceso ya estuvimos en el estadio Luzniki donde se va a inaugurar la Copa del Mundo martes a las nueve de la mañana hora de Costa Rica será la inauguración será el juego inaugural entre Rusia y Arabia Saudita con la participación como decíamos de muchos que se vienen primero incluso aquí a Moscú por ejemplo en el caso de costarricenses vienen a Moscú tienen su recorrido por aquí conocen un poco visitan la Plaza Roja visitan los sitios históricos los sitios culturales y después de aquí se dirigen por ejemplo a Costa Rica que será en el caso de Costa Rica que será el primer partido que tendrá en Samara otros que se van para Xochitl por ejemplo y también sabe que hemos visto muchos mexicanos porque tendrán el partido contra Alemania el próximo domingo aquí en ese partido que dicen ellos esperan empatarlo para después ganar los próximos dos es lo que están calculando los mexicanos así las cosas con un clima que cambia mucho en algunos momentos por ejemplo hace un sol que es bastante fuerte no hablamos de un clima caliente pero sí de un sol fuerte y en otro momento tal vez 15 minutos después una llovizna y el frío también que se hace presente y tiene uno que ponerse abrigo tiene que estar cambiando ponerse el abrigo y quitárselo en cuestión de pocos minutos es lo que nos hemos topado aquí en Rusia donde el sol sale a eso de las tres y media cuatro de la mañana y a las nueve y diez de la noche apenas está oscureciendo en esta época del verano que como decíamos la temperatura oscila entre los diez y quince diecisiete grados es lo que hemos tenido aquí en Rusia donde Costa Rica tendrá su primer partido entonces el próximo domingo a las seis de la mañana un reporte cortesía de de Columbia Deportiva para quien estamos cubriendo esta copa del mundo para CB24 y para todos los que nos observan Armando un gusto saludarlo aquí directamente desde Moscú el abrazo fraterno para Tony en medio de ese clima que está totalmente cambiando allá en Rusia eh abrigarse mucho tiene que hacer Tony y sobre todo eh moverse moverse por toda la plaza roja allá en Moscú en Rusia pero ¿Quiénes son las treinta y dos selecciones las treinta y dos invitadas a esta fiesta del fútbol? Bueno lo vamos a repasar rápidamente empezamos con la anfitriona Rusia que conforma el grupo A junto con Arabia Saudita, Egipto y Uruguay ¿Con quién debutará Rusia el catorce de junio el próximo jueves? Bueno debutará contra la selección de Arabia Saudita en tanto que Egipto y Uruguay se medirán el día siguiente el quince el quince de junio día de quincena día de pago para poder disfrutar este partido para que la gente lo pueda ver ¿Verdad? Es un partido muy interesante, los faraones de Egipto, los faraones de África contra la la garra charrúa, un rival que enfrentó este Costa Rica hace cuatro años. Pasamos el grupo B y es que ahí tenemos a dos selecciones ibéricas, hablamos de Portugal y España, junto con Marruecos, que regresa a eh eh después de una ausencia de más de veintidós años, su último mundial fue en mil novecientos noventa, en Italia noventa, junto a la selección de la República de Irán, la República Teocrática de Irán, y luego vemos en el grupo se ha afincado a Francia, Australia, Australia, que eh suma su cuarto mundial, Perú, que regresa después de más de treinta y dos, casi treinta y dos años de no estar en una cita mundialista, y Dinamarca, que la volvemos a ver en un mundial que figuró mucho en en Estados Unidos, mil novecientos noventa y cuatro, y Francia noventa y ocho, el grupo de Argentina, la otra cenicienta, que ya vamos a repasar cuál es la segunda cenicienta de este mundial, la selección que debuta, que es Islandia, Croacia, y Nigeria, ese sería el grupo de, pasamos al grupo de donde encontramos la primera selección de la CONCACAF de América Central, les hablamos de Costa Rica, que integra este grupo con Brasil, Suiza, y Serbia, Costa Rica, hace su debut precisamente contra la escuadra de Serbia el próximo domingo, domingo, día del padre, en Costa Rica, una ocasión bastante interesante para que los papás celebren, pasamos al grupo F, ahí tenemos a Alemania versus México, pobre aquellos que sean, que tengan padres alemanes y mexicanos porque no saben con quién irse, vamos con Suecia y Corea del Sur que termina de conformar el grupo F de esta copa del mundo, y finalizamos este último repaso de dos en dos en cada uno de los grupos, con el grupo G, donde está Bélgica, la segunda selección de América Central que participa en este mundial, que es Panamá, que es la segunda cenicienta que les contábamos anteriormente, y Túnez e Inglaterra, Panamá que debutará, como ya hemos visto, que debutará contra la selección de Bélgica, una escuadra que recientemente enfrentó Costa Rica en un partido amistoso, eso es un poco el repaso del grupo G, el grupo H lo conforma Polonia, Senegal, Colombia y Japón, Senegal se acuerdan de nombres tan referenciales como Florence y Nama Pongole, verdad, que lo volveremos a ver en este mundial, junto con Colombia, una escuadra ahora dirigida, o mejor comandada por James Rodríguez y el Tigre Falcao, Radamel Falcao García, que volverá, o por lo menos estará por primera vez en un mundial de una Copa del Mundo. Bueno, pero ¿cuál va a ser el calendario de las selecciones de América Central? Ya más o menos dimos un pequeño adelanto, bueno, veámoslo, precisamente la primera selección en debutar será Costa Rica este domingo 17 de junio, y lo hará contra Serbia a las 6 de la mañana, tiempo Centroamérica, hay que despertarse y tomar café a las 7, hora Panamá, obviamente en la ciudad de Samara, en Rusia. El segundo partido de la selección TICA será contra la escuadra de Brasil. Costa Rica no veía a Brasil en un mundial desde Japón y Corea 2002, donde la selección Costa Rica hizo un buen partido, sin embargo, terminó perdiendo por un abultado marcador. En esta ocasión, en Rusia, se verá en la segunda ciudad más importante de ese país euroasiático, hablamos de San Petersburgo. Los horarios ahí los tienen. Y pasamos a Suiza contra Costa Rica el 27 de junio. Este horario sí está un poquito más para almorzar. Lo vemos doce mediodía, una doce de mediodía en Centroamérica, una de la tarde en Panamá, y será en la ciudad de Nishnik Nogorov. Es el calendario. Vamos al debut de Panamá en el grupo G. El grupo G de Panamá, el grupo G lo conforma Panamá, y ahí vemos que está Bélgica contra Panamá. Es el debut 18 de junio, el próximo, el próximo lunes, y será en la ciudad de Sochi. Ahí están los horarios para que lo repasemos. Serán a las nueve y a las nueve de la mañana, o diez de la noche, hora Panamá. Perdón, de la mañana, hora Panamá. Y seguimos repasando el calendario de la selección panameña, y es que el segundo juego de la selección panameña será contra Inglaterra el veinticuatro de junio, el domingo veinticuatro de junio, en la ciudad de Nishnik Nogorov, también a las seis, un horario bastante, bastante de madrugada, bastante matutinos para las para los seguidores de las selecciones de América Central, este esta selección jugará a las seis de la mañana, este Centroamérica, una hora más para Ciudad de Panamá. Seguimos repasando el horario de la selección panameña que está ubicada en el grupo G, el grupo G de la selección panameña, que es Túnez, una selección que viene con ansias, que viene con deseos de superación en este mundial, y precisamente ese partido será el jueves veintiocho de junio, ya finalizando, ya casi finalizando el 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 mes de junio, será a las doce de mediodía, una de la tarde de tiempo Panamá, doce mediodía en Centroamérica, y será en la República de Mordovia, una una un estado afiliado a este a la Federación Rusa. Pero, ¿cuáles son los costos del mundial? ¿Cuánto cuesta el mundial? Es la gran es la gran interrogante que hay para lo que se hacen muchos y que también ha suscitado protestas en suelo ruso. Veamos la información que ha preparado nuestro colega Gonzalo Abarca sobre este tema. Nizhny Novgorod es una de las once ciudades rusas donde se celebrará la Copa Mundial de Fútbol. Recientemente han construido un nuevo estadio con capacidad para 45 mil personas. Se jugarán seis partidos, entre ellos se incluyen Argentina, Costa Rica y Panamá. Por primera vez este gran evento ha llegado a Nizhny Novgorod. No tendrá que viajar muy lejos para sentir su espíritu festivo. Puede salir de su casa a la calle. El gobierno ruso ha luchado durante años con problemas presupuestarios. Gastó aproximadamente mil millones de dólares para preparar a esta ciudad para el torneo más grande del mundo. Pero no todos están de acuerdo con el nuevo estadio, dice Ana Davidova, quien lidera el movimiento salvar la ciudad. No hay 40 mil fanáticos del fútbol en Nizhny Novgorod. No hay un verdadero equipo de fútbol tampoco. ¿Por qué necesitamos un estadio como este? El movimiento de Davidova ayudará a proteger a casas viejas como la del escritor Maxine Gorky. Su movimiento salvó algunas casas del plan de modernización de la Copa Mundial, pero otras no. El equipo local de las ligas menores tiene un nuevo estadio, pero se cree que atraiga a unos pocos miles de fanáticos en el mejor de los casos. Residentes dicen que este estadio puede tener problemas después de la Copa del Mundo. El mantenimiento de este estadio le costará a la ciudad el 5% de su presupuesto anual. Una parte mucho menor se gasta en programas sociales. Pero es muy pronto para decir qué pasará después de la Copa del Mundo con el estadio de Nizhny Novgorod. Gonzalo Abarca, Voz de América. Gracias a Gonzalo Abarca y ese reporte que también nos muestra la otra cara del Mundial. Gustavo, usted estuvo muy callado durante este bloque. ¿Fue por algo? Porque está todavía analizando esos números que hablábamos en la previa antes de empezar este contacto informativo. No, yo estoy revisando acá mis favoritos, pero por ahora me quedo con las selecciones de Centroamérica, en donde, bueno, todos los centroamericanos también tenemos la mirada, ¿no? Costa Rica y Panamá y lo vamos a estar ligando y apoyando. Así es, apoyar a Costa Rica, a Panamá y a la CONCACAF en general, a México. Muchas gracias Armando, gracias por este contacto. Vamos a estar bien pendientes de toda la información deportiva que nos traiga en esta sección de la fiebre del Mundial que tenemos acá en C24. Amigos, a ustedes las gracias por informarse con nosotros y a nosotros los despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad.